Atención señores, si usted quiere eliminar las manchas, barros o epinillas de su cara o de cualquier parte de su cuerpo, utilice la crema Aracelis 100% natural, quien además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara. Rejuvenezca su piel y vea resultados positivos en tan solo una semana, pero lo mejor de todo es que viene en diferentes tamaños para adaptarse a su bolsillo. Hacemos envío a todas las provincias del país y ya estamos en Santo Domingo, San Juan de la Maguana, Llamasá, San Critova y La Mata de Falfán. Vendemos al por mayor y al detalle. Pero para aquellas personas que quieran emprender o tengan su negocio establecido, que aprovechen esta gran oferta. Por la compra de tres docenas de una onza se llevará totalmente gratis media docena. Y por la compra de tres docenas de dos onzas también se llevará media docena gratis para la gente que quiera vender y emprender. Saludos mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, y esto es un aviso del Sistema Único de Beneficiarios. Siu Ben. Es un aviso porque está buscando talento para trabajar de manera temporal. Más adelante le vamos a decir cómo usted solicita y aplica, teniendo en cuenta que también le vamos a decir cuáles son las vacantes disponibles. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dale a me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme. Entonces, atención, en la terrena Isamaná, la tierra de donde es mi amigo Ale Artesán. Entonces, vamos a ver cuáles son las vacantes. Aquí dice encuetador. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? Dice, mayor de edad con cédula, tener título de bachiller, manejo de teléfono inteligente y residir en las terrenas, señores. Así que ya ustedes saben, la gente de la terrena, les recuerdo que tienen que seguirme y llevarse de mí. Así que vamos a continuar por acá. Dice, chofer, también se necesita un chofer, o varios choferes, no sé, ustedes solicitan, que les voy a decir también cómo usted puede solicitar. Requisito, mayor de edad con cédula, saber leer y escribir. Dice, licencia de conducir al día, recibir en la terrena también. O sea, mi gente, estamos hablando que no tiene que ser bachiller en el caso del chofer, pero que sepa leer y escribir. No dice, no dice qué nivel, el chofer, si es de carro, de camión, o de lo que sea, el nivel no lo dice. Dice, supervisor o supervisora, señores, estos empleos temporales pueden ser hembra o varón, para que sepan todo lo que estamos diciendo, masculino o femenina. Requisito, supervisor o supervisora, requisito, mayor de edad con cédula, título de bachiller o estudiante universitario, manejo de teléfono inteligente, experiencia en trabajo de encuesta o censo, residir en la terrena también. Eso fue con respecto a los... Aquí vemos qué parece, señores, con respecto, esto es como si fuera para trabajar en el censo, solo que aquí vemos que están solicitando incluso hasta chofer. Entonces, ¿cómo usted se puede postular para ese puesto desde la terrena? De la siguiente manera, usted viene acá, donde está este formulario, dice, reclutamiento personal de campo, recuerden bien, recuerden bien, que yo le estaré por acá, le estaré dejando el enlace de esta plataforma, estará en la descripción de este video, así que ya ustedes saben. Vamos aquí, dice, formulario de reclutamiento personal de campo. Datos generales. Acá, bueno, aquí dice, aquí dice, formulario, ¿ok? Dice, nombre del solicitante, solo poner segundo nombre, oigan eso. Nombre, dice, solo poner, solo primer y segundo nombre. O sea, que usted aquí va a poner el primer y el segundo nombre, no tiene que poner ni siquiera el apellido. Entonces, yo me voy a inventar un nombre, para que vean cómo se hace. Voy a escribir, José, hay personas que se llaman, que tienen varios nombres, ahí habla de primero y segundo nombre. Entonces, ¿qué es primero y segundo nombre? Como que dice, que usted se llama, Pedro. Pedro José, ¿verdad? Que usted se llame así. En caso de que usted no tenga segundo nombre, usted no va a poner su primer nombre. Y ya, y le damos a NEP. Y ahora le está pidiendo, dice, apellido del solicitante. Vamos a poner, de León. Esto es un invento, señores, para que entiendan, para que ustedes vean cómo se hace. De León. Aquí dice, cédula de el solicitante. Vamos a poner una cédula. Ojalá. Ojalá. Y aquí no nos pida algún otro. Vamos a poner un número de cédula que sea real. Para que el sistema no nos vaya a echar para atrás. Aunque esto es una prueba para que ustedes vean cómo se hace. 18, 53, guión 5. Ahí. Ahora dice, sexo, hombre, masculino, femenino, masculino. Le damos a NEP. Ahora dice, estado civil, casado, soltero. Voy a poner que soltero. Señores, esta persona está inventada. La voy a poner 35 años. Usted tiene que ponerlo real. Porque la idea es que usted sepa cómo se hace. Ahora dice, dirección. Habla de la terrena, ¿verdad? Ahí está el detalle. Que aquí. Yo no conozco mucho de la terrena. Pero como decía que era en la terrena. Vamos a poner por acá. La terrena. Es posible que más adelante pidan de otros lugares. Para que sepan. Así que estén muy pendientes. El municipio. O provincia. Voy a poner la terrena de nuevo. Porque no tengo de otra. Barrio. Voy a poner la terrena de nuevo. Señores. Ustedes. Ustedes van a poner. Ustedes van a poner los datos suyos. Que esto es una prueba de lo que yo estoy haciendo. Pero oigan bien que esto es para la terrena. Telefono. Me voy a inventar un nombre. Un número. Dijo que no. Tengo que poner un número que sea real. Voy a poner un número que tengo ahí. Que es real. No es mi hora. Y no lo llamo. 837. 837. 809. 837. Ya pasó. Entonces dice. Teléfono residencial. Ahora dice. Tiene licencia de conducir. En el caso. Miren cuando habla aquí. De licencia de conducir. Aquí le estaría preguntando. Prácticamente. En caso de que. Usted sea para chofer. Que esté solicitando. Si usted tiene. Usted tiene que decir que sí. Si no es para chofer. Y. Aunque usted tenga o no tenga. Usted tiene que decir. Si tiene o no tiene. En este caso. Yo voy a poner que no. Por acá dice. Por acá dice. Si. Tamaño de. Camiseta. O sea. Aquí estamos hablando de medida. Porque se va a poner un uniforme. Señores. Entonces le damos. A ne. Yo le puse. Esmo. Tiene. Cuenta. Activa. En el banco de reserva. Eso es para su pago. Usted le va a decir que sí. Bueno. Dice. Tiene. Seguro médico. Le voy a poner. Le voy a poner. ¿Qué? No. Contato en caso de emergencia. Voy a poner otro número. Dice. Número de contacto. En caso de emergencia. Ok. Aquí dice ahora. Formulario. Reclutamiento personal de campo. Dice. Nivel de educación. Esto es largo señores. Por acá dice. Nivel de. Eh. Ok. Acá de. Primaria. Secundaria. Usted va a poner su nivel. Yo voy a poner primaria. Eh. Secundaria. Porque hablaba de bachiller. La mayoría de los puertos. Dice. Mayor grado. Alcanzado. Yo dije que era bachiller. Voy a poner cuatro. Dice. Actualmente. Está estudiando. Sí o no. Voy a poner que no. Si usted está estudiando. Va a poner que sí. Dice. Marque. Los. Dispositivos. O sea. Que. Informático. Que sabe. Teléfono. Ok. Inteligente. O. Lo que usted sabe. Usar. Vamos a poner. Computadora. Pues. Si no sabe computadora. Te voy a poner teléfono. Aquí le va. Experiencia laboral. Le voy a poner que sí. Dice. Nombre de la empresa. Yo voy a poner. No. Centro de. Informática. Esto es una prueba señores. Me entienden. Yo puse un nombre. Dice. Qué puerto. Desempeñaba. Voy a poner. Servicio al cliente. Señor. En caso. En caso. De que usted. No. No haya tenido. Experiencia. No ponga experiencia. Yo lo estoy haciendo así. Para poder. Reunir los requisitos. Te va a poner. Lo. Lo que se adapte a usted. Qué tiempo. Elaborando. En esa empresa. Voy a poner. Dos años. Lo que dice. Ha elaborado. En otra. Empresa. Voy a poner. Que no. Para que no me salgan. Tantas preguntas. En caso de que usted. Haya elaborado. En otra empresa. Te va a poner que sí. Dice. Experiencia. En trabajo. De campo. Eh. El trabajo de campo. Eso es como levantamiento. De. Con levantamiento. De censo. Estadístico. Y cosas que así. Lo voy a poner que sí. Dice. Ha sido supervisor. Eh. De encuenta de censo. Voy a poner que sí. Como que fui yo. También dice. Ha. Usado. Cartografía. Eh. En terreno. Voy a poner que no. Dice. Ha sido entrevistador. De encueta. Voy a poner que no. Eh. Pero si usted ha sido. Pone que sí. Ha trabajado para. Algún levantamiento. Del siubén. No. Si usted ha trabajado. De otro lado. En otro lado. Y. Y el siubén no. Usted pone que no. Tiene alguna. Dificultad. Para trabajar. Haciendo encuestas. No. Voy a poner que no. Bueno. Acá. Acá dice. Ok. Dice. Gracias por su colaboración. E interés. Ok. Que es lo que vamos a hacer. Le damos acá. Y automáticamente. Ya se estaría enviando. Se estaría enviando. El formulario. Así que ya ustedes saben. Mi gente. Quiero que sepan. Que esto verá todo. Así que. Esto es importante. Para la gente. De la terrena. Y esa zona. Principalmente. Si no están trabajando. Chao. Se les quiere mucho. Y nos vemos luego. Recuerden. Recuerden. Que hoy a las 8 de la noche. Estaremos en un en vivo. Recuerden. Recuerden. Recuerden.